Bien, el día de hoy vamos a ver que son los controladores, ya que es la primera capa que vamos a ver Posteriormente vamos a ver ya más a detalle las vistas y después los modelos Obviamente todo esto mientras vamos construyendo nuestro blog Lo primero que vamos a hacer es irnos a la carpeta de app de nuestro proyecto Y aquí hay una carpeta que se llama controllers En esta carpeta vas a tener que almacenar todo lo que tenga que ver con un controlador Tenemos aquí dos archivos ya de inicio que se llama base controller El cual si nos damos cuenta pues simplemente es una clase que extiende a otra clase que se llama controller Esto obviamente forma parte del core de code igniter Y pues tenemos el nombre de nuestra clase Aquí inclusive podemos cargar helpers También todos los controladores que hereden de base controller van a poder cargar los helpers que tu definas aquí Y finalmente pues alguna función de tipo constructor Esta no directamente es un método mágico constructor Pero es una función que se encarga de aquí de recolectar lo que es el request La respuesta y también una interfaz de logger Que esto ahorita por el momento no es importante entender Pero es básicamente para que pueda recoger las respuestas De nuestro request y nuestro response También a la hora de darlos ya al cliente Y pues bueno también otras cuestiones aquí Aquí también te indica que puedes precargar algunos modelos, librerías O demás cosas que necesites reutilizar Para que no todo el tiempo tengas que estarlos cargando Entonces es como una clase base la cual tu puedes usar y poder cargar helpers O algunas cosas que necesites Finalmente tenemos esta controlador de aquí Que es el que justamente se está encargando de cargar lo que nosotros ya teníamos acá Nuestra vista de bienvenida Entonces aquí lo que está haciendo pues es una función muy sencilla Que es en el método index retornar una vista que se llama welcome message Que obviamente va a ir a la carpeta de views Que está aquí y va a encontrar este archivo y lo va a cargar Entonces esto lo que hace es lo más básico que puede llegar a ser un controlador A diferencia de la versión 3 aquí en Codeigniter Ya no necesitas definir el método index por O sea como si fuera una interfaz que a fuerzas no tengas que meter Sino que allá son opcionales Obviamente tu podrías meter ya más funciones aquí Y las puedes utilizar para hacer diversas cosas Entonces básicamente así es como trabajan los controladores Ahora una de las cosas nuevas pues es que ya vemos esta línea de arriba Que se llama namespaces Precisamente es lo que vamos a hablar hoy que es sobre PCR4 Bien, el PCR4 no es más que un estándar definido por la comunidad El cual ha venido para ayudarnos a toda lo que es la carga de archivos Y hacer esto un poco menos complejo Si tú has trabajado en PHP nativo te acordarás Te acordarás que existen funciones como include Require, require ons que utilizamos para cargar archivos PHP Esto ya con PCR4 si tú estás usando este estándar Pues ya realmente te evitas hacer todo esto ¿Por qué? Porque vienen las cosas que son namespace Que simplemente es para definir espacios de nombre ¿A qué me refiero con esto? El namespace de Codeigniter O sea, Codeigniter ya como tal utiliza la carga de archivos automática Inclusive no utiliza directamente la de Composer como lo hace Laravel Utiliza esa y también utiliza otra que ya viene con el mismo core Con el objetivo de que en esta nueva versión tal vez si puedas construir aplicaciones más modulares Poder hacer pequeñas digamos módulos de código Como puede ser un sistema de autenticación Y tenerlo modularmente para que en cualquier momento lo utilices en cualquier otra aplicación Estas son de las maravillas que trae esta nueva versión Obviamente aquí todo esto es gracias a este sistema de carga El cual tú puedes llamar inclusive desde un módulo principal Llamar a otro módulo siempre y cuando estés definiendo su nombre de espacio Si tú tienes dudas puedes irte inclusive aquí al archivo de configuración Te vas a donde dice autoload Y aquí aparece en este lado una cuestión que se llama namespace ¿Qué es lo que se refiere aquí? Pues simplemente está definiendo dos ya por default Que es primero el de la app Que nosotros estamos definiendo aquí la app en una carpeta que así se llama Este digamos es un namespace que podemos utilizar Inclusive aquí te puedes dar cuenta que dice app controllers ¿Por qué? Porque es el nombre de la carpeta Es después el nombre de la carpeta donde está el archivo Que es en controllers y así de fácil es definir un namespace Por ejemplo si yo me voy aquí a filters ¿Cuál sería su namespace? Pues sería namespace app diagonal filters Y ya después pues van todos los archivos Entonces de qué va todo esto ya para poner algo un poco más práctico Si digamos tenemos aquí la carpeta de librerías Que esta nos va a servir para almacenar código Que puede ser lo que tú quieras Puede ser un código para controlar tu lógica de negocios O para una función en especial etcétera Entonces por ejemplo voy a ponerle código ¿No? A mi clase Voy a definir aquí este un namespace Un nombre de espacio que se llame app Y como está en nuestra carpeta de librerías Pues aquí le digo que forma parte de este espacio ¿Ok? Lo dejo así y ahora ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues que yo puedo definir por ejemplo una clase muy sencilla Voy a poner aquí class y que se llame código Tal y como se llama el archivo Que no extienda de nada ni que implemente interfaces Y voy a poner un public function Este... Say hola ¿No? Por ejemplo Say hola que retorna una cadena de texto Un string que se llama hola O sea nada más que diga hola ¿Ok? Entonces le pongo aquí hola Y listo ya tengo una clase Que en este caso sería una librería muy sencilla con una función Si yo voy aquí a nuestros controladores principales Vamos a utilizar este que está cargando ¿Qué pasa si yo agarro aquí y le digo Y quiero usar esa clase? Pues esto ya no ocurre como en las versiones anteriores Que tienes que estar extendiendo las clases Haciendo require y tal vez extender aquí la clase Para que puedas usar sus métodos Esto ya no ocurre Ya lo que puedes hacer aquí Es simplemente mandar a llamar en donde está tu clase de librería Que está en app, diagonal, libraries Y dentro pues está nuestra clase código Inclusive el inter ya te lo autodetecta Ajá Entonces una vez hagas esto Tú ya puedes usar esa clase O sea simplemente para instanciar una clase Puedes usar la palabra reservada new Le das código Y guardas por ejemplo aquí inst ¿No? De instancia Y ya tú por ejemplo si quieres hacer Imprimir el mensaje de la función say hola Pues tienes que hacer referencia a la variable ins Que ya tiene una instancia de la clase Y vas a mandar a llamar al método Que se llama say hola Entonces si tú guardas esto Vámonos acá a nuestro navegador Y si tú recargas Puedes ver que arriba ya dice hola Entonces de esta forma tan sencilla Es como Codigniter ha resuelto todo este problema De que no pueda ser tan extensible O que pueda tener más proyección de escalabilidad Ahora nosotros usando PSR4 Podemos inclusive hasta dar carpetas custom Y poder tener ahí código Aunque tú le pongas aquí una carpeta saludos Y que nada más tenga una clase que te salude en distintos idiomas Pues entonces puedes tener eso Y usarla en cualquier momento En tus controladores O en otro lugar donde En tus servicios Que más adelante igual vamos a ver Prácticamente eso es a lo que se refiere Ahora volviendo otra vez El archivo de configuración Un poco para recapitular esto Vamos aquí a nuestro Autoload Pues tenemos el de configs Que estas son configuraciones Que puedes usar tú de Codigniter También lo ha definido En un propio nombre de espacio El cual tú puedes Mandarlo a llamar en cualquier momento Por ejemplo Config diagonal service Y puedes traer todos los servicios Y nada más Aquí si tú llegaras Digamos a instalar Un módulo De Codigniter 4 Pues tú tendrías aquí que meter El propio namespace Que está usando ¿Para qué? Para que se haga Un escaneo De todas las clases Y pueda reconocer Estos archivos Y tú desde cualquier parte De tu aplicación Pues lo puedes llamar ¿Ok? Entonces Esto es prácticamente La magia del PCR 4 Y por qué es Por qué es que hoy Pues es muy usado ya Y obviamente Las grandes aplicaciones Siempre van a usar Este tipo de cuestiones Para que todo pueda ser Mucho más fácil Entonces Vamos ahora Al siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!